¡Suscríbete al canal! Que nos permitirán personalizar armas mezclando distintos blueprints para crear un híbrido También hablaremos del más dedicado que nos confirman que llega con esta actualización Sobre nuevos modos de juego, nuevos packs, el nuevo arma que también llega con esta actualización Y muchos más cambios, así que pasemos a ello Pasando a esta semana en Call of Duty del 27 de abril Nos adelantan todo lo que va a llegar esta actualización del 28 de abril Bueno, de hecho, no todo, todo Pasaremos también por las novedades que no cubra en este vídeo Más tarde, a las 5 o 6 de la tarde que cae la actualización Pero por ahora esto es todo lo que nos han dicho, que no es poco Para empezar, nos dicen que... Bueno, nos hablan de Modern Warfare Nos dicen, la semana pasada en Modern Warfare os trajimos un nuevo operador Ronin y también acceso libre, es decir, acceso gratis todo el fin de semana Al multiplayer para los jugadores de Warzone Esta semana vamos a añadir un nuevo arma a vuestro arsenal La MK9 Bruin LMG, la metreadora ligera Pasando a esta semana en Call of Duty del 27 de abril Nos adelantan todo lo que va a llegar esta actualización del 28 de abril Bueno, de hecho, no todo, todo Pasaremos también por las novedades que no cubra en este vídeo Más tarde, a las 5 o 6 de la tarde que cae la actualización Pero por ahora esto es todo lo que nos han dicho, que no es poco Para empezar, nos dicen que... Bueno, nos hablan de Modern Warfare Nos dicen, la semana pasada en Modern Warfare os trajimos un nuevo operador Ronin y también acceso libre, es decir, acceso gratis todo el fin de semana Al multiplayer para los jugadores de Warzone Esta semana vamos a añadir un nuevo arma a vuestro arsenal La MK9 Bruin LMG, la metreadora ligera Llegará también, por cierto, el Master y Camo, del que nos dan más detalles ahora Regresará a la lista de juegos Shoot the Ship Habrán dobles puntos de experiencia, dobles puntos de experiencia para armas Bueno, y progresión de Double Tier Y más, ¿vale? Así que aquí nos dan otros detalles Para empezar, en cuanto a los detalles de descarga nos dicen Los jugadores de Modern Warfare van a tener dos descargas separadas En orden para completar esta actualización, así que tenedlo en cuenta Es por cierto interesante que los de Modern Warfare tengan dos Así que puede que llegue algo más, lo que esperamos Nos explican que una vez instalemos la primera actualización Luego al intentar acceder al multiplayer, Spatial Ops o campaña a través de Modern Warfare Nos llevarán directamente a descargar el nuevo pack de data DLC Luego nos explican que mientras descargamos eso podremos entrar al Battle Royale Es decir, Warzone estará disponible Y que una vez la descarga esté completa, podremos acceder a todos los modos Y por cierto, los de Warzone solo tendrán que descargar una actualización, no las dos Luego aquí nos muestra la imagen de cómo podremos llegar a personalizar las armas Aquí como veis, veis un AK-47 con piezas de distintas armas Con distintas blueprints del AK-47 Lo que crea un arma totalmente única Un arma que no habíamos visto hasta ahora y que no podría estar tan guapa Si no fuera porque han mezclado todas esas blueprints Ese es un resumen de lo que podremos llegar a hacer Y la verdad es que es muchísima más personalización para las armas No me hace falta entrar en más detalles ahora porque es lo que sabemos Que se podrán mezclar blueprints de distintas armas para crear híbridos Pero al margen de eso ya veremos hasta dónde llega la personalización cuando esté disponible más tarde Luego aquí de fondo en pantalla veis la imagen de la nueva metreadora MK-9 Bruin LMG Dice que tiene alta precisión y también un buen daño Es decir, que principalmente, probablemente sea de cadencia corta Es decir, quizás no tanta cadencia como el resto de metradoras ligeras Pero sí más precisión y daño Al menos eso es lo que espero Dicen que se obtendrá a través del paquete Encryption O al completar un desafío encontrado en el menú de armas Luego también que sea un nuevo paquete llamado Pyramaniac Bundle Que incluye una nueva skin para Kruger llamada First Starter Que es la que veis de fondo en pantalla También un blueprint de caldera Perdón, un blueprint legendario de caldera También una ejecución Vale, aparentemente también habrán cuchillos llameantes que podrás lanzar Eso es bastante nuevo, la verdad O sea, supongo que será igual simplemente una skin del cuchillo Pero está interesante Y bueno, más allá, o sea, más adelante en el juego pues podremos verlo También nos dan un teaser de FireCloud 3 Aquí podéis verla de fondo en pantalla Luego nos hablan de que también llegará el nuevo camuflaje maestría Que nos han confirmado que se llamará Obsidian Y aún no nos han confirmado el cómo se obtendrá Lo que sí nos confirmaron es que no será necesario platino ni damasco para obtenerlo Simplemente necesitarás tener el oro en el arma en la que quieras sacarte Obsidian El nuevo camuflaje Y aún no nos han dado más detalles Pero se ve que habrá otra serie de desafíos para poder obtenerlo También en cuanto a Warzone añadirán un nuevo contrato llamado el más buscado Esto te hará a ti básicamente el objetivo para todas las escuadras de Verdansk Mientras tengas activo este contrato Y si sobrevives obtendrás la recompensa Es algo similar a que te marquen con uno de los objetivos de cazar enemigos, ¿vale? Pero simplemente es como que te lo pones tú encima Te pones tú esa especie de bounty encima y todo el mundo va a perseguirte Te pinta interesante, pinta divertido también Shoot the Ship regresará, por cierto, también es un mapa, bueno una playlist que incluye dos mapas, ¿vale? Solo dos mapas y son los más pequeños que son Shoot House y Shipment A ver, en lugar de Shoot House yo habría puesto Rust y Cargamento Esos son mis favoritos de los mapas más pequeños que hay Pero hey, este por cierto estará disponible a partir del 1 de mayo Y luego en cuanto a los dobles puntos de experiencia Dobles puntos de experiencia para armas y Double Battle Pass Tier Progression Todo esto llegará a partir del 1 de mayo a las 10 am Pacific Time Que si no me equivoco son las 7 de la tarde de España 12 del mediodía en México Bueno, finalmente nos hablan sobre varios torneos Que hay actualmente de Call of Duty Podréis informaros mejor en el link abajo en la descripción Y también nos hablan sobre una pequeña actualización a Call of Duty Mobile Si queréis que cubra Call of Duty Mobile Déjamelo en los comentarios Pero principalmente voy a tratar de enfocarme en Mobile Warfare y Warzone También, por cierto, nos dan algunos detalles Sobre la más reciente actualización, la Black Ops 4 Si os interesa, como os digo, podréis checarlo abajo en la descripción Pero por ahora nos vamos a centrar en cubrir Mobile Warfare y Warzone O sea, con esta actualización de mitad de temporada También esperamos que lleguen otras cosas más secretas Por así decirlo Es decir, esos cambios al mapa que llevamos tiempo esperando O quizás esa actualización a los bunkers O quizás alguna otra cosilla de ese tipo No es algo en lo que vaya a profundizar Pero también es algo que lowkey esperamos que ocurra Esperamos algún tipo de cambio de eso Así que ya os comentaré En fin, por ahora eso es todo Hasta que llegue la actualización más tarde Hoy sobre las 5 de la tarde de España Que son las 10 del mediodía en México O sea, 10 de la mañana en México Más o menos sobre las 5 o 7 de la tarde de España Es cuando esperemos que llegue esta actualización Así que estad atentos Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo O sea, ya, servió de ayuda Estad atentos más tarde para un pequeño vídeo Pasando por cualquier otra novedad Que no hayan mencionado en este update Si es que la hay, ¿vale? Si es exactamente lo que nos estábamos esperando Pues quizás veáis un vídeo sobre los camuflajes Cómo funcionan las blueprints Y otra serie de temas en un vídeo aparte ¿Vale? Ya os informaré En fin, espero que os haya gustado el vídeo Espero que le hagáis un muy buen día Decidle a vuestra madre que la queréis Suscribíos si aún no lo estáis Bendiciones Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!